Lo que se está haciendo contra Dilma es un golpe de Estado profundo. El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó duramente lo que considera un golpe de Estado en Brasil. Es un golpe contra Suramérica. El golpe contra Dilma, no solo contra Dilma, es contra todos nosotros, es contra América Latina. El gobierno de Maduro había manifestado mediante un comunicado que se está sustituyendo la soberanía popular y poniendo en riesgo la Constitución, y llamó a los pueblos del mundo a prepararse para la defensa de la democracia brasileña. El mandatario venezolano, así como su antecesor Hugo Chávez, forjaron amplios lazos comerciales y políticos con los gobiernos tanto de Rousseff como del expresidente Lula da Silva, todos de ideología de izquierda.